¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comisario, yo estuve secuestrado unas horas. Ah, bueno, pero ese es un dato fundamental para iniciar la investigación, Juan. A ver, yo voy a necesitar fotocopias de DNI de su padre o cédula. Eh, certificado de defunción. Podría ser alguna fotografía de siniestro. Y cualquier papel que usted vea o crea que puede servir para la causa. Y también necesito la autorización y su firma, obvio. Bueno, sí, yo mañana mismo le voy a traer todo eso. Yo lo que quiero es... Queda en la exhumación del cadáver de mi padre cuanto antes porque yo necesito saber la verdad. Yo haré lo posible para deslizar todo, Juan. Bueno. Muchas gracias. Por favor. ¿Contesta, Mercane? Se enteró lo de Tommy y quería ayudar, nada más. No me interesa su ayuda en este momento. Lo único que quiere es, imbécil, es acercarse a vos. Te pido, por favor, que no digas tonterías. Es una persona amable, es una persona educada. Por eso yo... ¡Es una imbécil! Hola. Ay, ¿alguna novedad? Llamó a Carmela. ¿Y qué dijo? Que Elena está bien, pero no lo quiere devolver. ¿Cómo no lo quiere devolver? Pero vos llamaste a tu padre. No, no quiero la policía en todo esto. No la quiero. Ni un beso, se lo dije. Ni un beso de llamar a la policía. Pero tiene miedo de que Carmela se sienta peor y que reaccione mal, como todo el mundo cree que está loca. Pero ¿por qué está tan enojado con vos? Llamó a Juan. Ay, pero qué inoportuno. ¿Y qué quería? Llamó a Juan porque, bueno, se enteró y se siente culpable de alguna manera. ¿Culpable? ¿Y por qué? Si él no hizo nada. ¿De qué se puede sentir culpable? Ayudó a Carmela. Le puso un abogado. ¿Bueno? Le ayudó a salir de la casa. Mirá, Franco, yo... ¿Qué es eso? Es el colmo. Bueno, bueno, pero a lo mejor él trató de... ¡Pero nada! Trató de joderme la vida. Eso es, ¿no? Primero me roba a mi mujer. Luego ayuda a que me roben a mi hijo. Estuvo a punto de matarme cuando estaba enfermo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, podemos mandar mails, hacer una cadena de mails. Si no, la típica, la de la foto. Sí, pasá. En la calle a ver si lo vio alguien. ¿Qué decís? Sí, sí, digo que sí. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar va a estar bien. Lo que te voy a pedir es una foto. Va, José tiene un montón, pero no le quiero pedir a ella porque se va a poner nerviosa. No te preocupes, yo busco en mi casa. ¿Qué horror? ¿Qué hacés vos acá? ¿Pasó algo con Eugenia? No. No, nada. Ella me dio las llaves. Ah. No sabía que estabas acompañada. Si interrumpo algo, me voy. No, no interrumpís. ¿A qué viniste? Bueno, en esta casa viví mi papá y mi hermanito, ¿no? No sabía que había que pedir permiso para venir. Che, Manu, no te hagas ninguna película, ¿eh? Yo a Mica me la encontré en la calle, le conté qué había pasado con Tommy, que ella no sabía y... me está haciendo el aguante, nada más. Ah, qué solidarios. No puedo creer, Manu. No empecés. No empecés siempre lo mismo. No te preocupes, no empiezo con nada, ya fue. ¿Eh? Hacé la tuya. Vos también hacés la tuya. Ok. ¿Te das cuenta? No nos puedo creer, es un imbécil. No, 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 todo me sale mal. Seguro pensó cualquier cosa. Bueno. ¿Estoy segura? Mica, yo puedo hablar con él. No, no quiero que hable con él. No tiene sentido que se peguen por mi puta, escúchame. Estoy harta que pasen estas cosas. Está todo bien, yo voy a hablar con él. No pasa nada. Perdóname, no me tendría que poner así, perdóname. No te preocupes, yo te entiendo. Es normal, pero... todo bien. Bueno, me voy a hacer un... ¿Quieres un té? ¿Quieres un té? Gracias. ¿Y qué hay que conseguir ahora? ¿Qué hay que presentar? El certificado de función, documentos... Bueno, todo lo que pueda servir, tengo que llevar y... Bueno, todo eso ya lo pueden exhumar del cuerpo de mi papá. Perdón, disculpe. ¿Pueden... ¿Pasa algo, Doris? No, no, no. Es que... Es que estos temas me ponen muy nerviosa. Disculpe, me da impresión. Yo no pude evitar escuchar. Pobre el señor Rafael, ¿no? Disculpe. Qué loco, que tengas que estar pasando por todo esto. Yo no sé, es una locura para mí, ¿no? Sí, pero es más tiempo que quiero que se termine, César. Quiero saber la verdad de todo esto. A ver qué opina este tipo. Y quiero saber sobre todo si mi papá está vivo. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. ¿Alguna novedad? Sí. En realidad nada fuera de lo normal, pero... Bueno, los dejo charlar tranquilos, entonces después vuelvo. Chao. Me tiene harto. Harto. Utiliza cualquier excusa para estar instalada acá. Bueno, pero ahora no está Josefina, te está ayudando con tu abuela. Bueno, justamente, se abusa de eso. Estoy... Agotado todo el tiempo con sus misterios, con... Con sus... Está obsesiva, ¿te das cuenta? Cuanto más la rechazo, más dice amarme. Está loca. Bueno, algunas mujeres funcionan así. No sé, pero no, pero... Pero Celera tiene algo patológico. Está del bonete, como diría Josefina. Lo extrañás, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Casi todo el tiempo. Pero eso no cambia mi opinión. Lo nuestro se terminó. No puede ser, escuchaste mal. Pero no, te estoy diciendo que no. Juan va a pedir que exumen el cadáver de Rafael. Se lo acaba de contar a César. Está sonada, porque hoy en día con todo esto del ADN y todo eso, con un pelito nomás van a averiguar que el que está ahí adentro, el fiambre, no es el de tu marido, nena. El permiso va a tardar varios días. Y en esos días puede pasar una infinidad de cosas que impidan llegar la verdad. ¿Qué cosas van a pasar? Ni ADN, exámenes de laboratorio, pericias. Para que cada eslabón se junte con el otro hay muchas variables. Yo lo único que tengo que hacer es identificar el eslabón más débil y atacarlo, romper la cadena antes de que las puntas se junten. No, es, es terrible. Lo de Tommy, yo no sé cómo esa mujer puede hacer una cosa así. Ay, que José no me explica nada. Ahora, algo raro hay, porque si no hubieran llamado a la policía. Ay, de solo pensar en ese nene se me parte el alma, te juro. Bueno, pero pensá que si ella ya llamó, quiere decir que tampoco piensa desaparecer con el chico, ¿no? Bueno, pero ¿qué busca entonces? No sé, no sé. Lo que te puedo asegurar es que nosotros vamos a ayudar a Franco y a tu hija en todo lo que haga falta, así que tranquila. Ay, mi amor. Tranquila. ¿Querés que prepare algo para comer? ¿Para comer? No, ¿qué te vas a poner a cocinar ahora? Sí, mira. Mirá, no, yo te invito, vamos a un bodegón que conozco, quédate tranquila. ¿Te parece? Claro. ¡Sol! ¡Ay! ¡Lo vi! ¿Qué? ¡Lo vi! ¡A Sergio Dennis otra vez! ¡No! ¡A Rafael Canet, mi exnovio! ¡Lo vi! ¡Está vivo! ¿Conco, cómo? ¡Lo vi! ¡Lo seguí con un taxi! ¡Lo seguí, lo seguí, lo seguí y lo perdí porque encima me tocó un taxista nago. Pero ¿te habrá parecido, Jolly, si ese hombre murió? ¡Está diciendo que no, que lo vi! Pero mira, si le sirve de consuelo. Yo cuando murió mi mamá también, durante meses la veía en todas partes. Pasa, eso pasa. ¿Vos me estás diciendo que yo estoy loca? No. Yo lo vi. Yo no buscaba a nadie y lo vi. Pero yo no sé qué locura le agarró con ese pobre hombre. Si lo vio dos veces es mucho. Hola. ¿Qué manera enérgica de atender el teléfono, eh? ¿Cómo está mi hijo? Mi hijo está muy bien. Yo jamás le haría daño. Pásame con él. No quiero escucharlo. No. Le dije que te habías ido de viaje a Chile. Que tenías que hacer unos trámites. Me pareció un poco fuerte decirle que te habías muerto. Es una venganza estúpida, Carmela. No. Yo no quiero vengarme de vos. Lo único que quiero es recuperar a mi hijo y parte de la vida que me quitaste. Se me cayeron las vendas de los ojos. Ya me di cuenta que sos la peor persona que conocí en toda mi vida. Todo lo hice por Tommy. Lo hiciste por vos. Porque sos un egoísta. Lo único que te importa son tus cosas. Y mirá que yo te di la posibilidad de hacer las cosas bien. De que le digamos la verdad juntos a Tommy. Y sin embargo vos me traicionaste. Sos una basura. Me drogaste. No respetás ni a la mamá de tu hijo. ¿Terminaste la leche, mi amor? Sí. ¿Sí? Me comí un montón. De cuernito. Estaban riquísimos. ¿Tú, mi hijo? Carmela, pásamelo, por favor. Te lo pido. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con una amiga. ¿Querés que juguemos después? Sí. ¿Después vamos a una peli? Dale. Maldita perra. Chau, amiga. Franco, ¿qué te pasa? ¿Era Carmela? ¿Qué te dijo de Tommy? ¿Cómo está? Esa mujer está enferma de la cabeza. Jamás tendría que haber salido de la cárcel. ¿A dónde vas? ¡Para, Franco! ¡Franco! ¡Para! ¡Para, para, para! Me lo pido, por favor. ¿Qué pasó? ¡Franco, ayúdame, Peter! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer, Franco? No me hagas una locura, por favor. Podemos hablar. Podemos hablar a la policía. ¿Por qué no me haces caso? ¿Para, para, para? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es la de Hortensi? No tiene ni hijos. ¿Qué saben? Franco, no me hagas ninguna locura. Te pido, por favor. Escúchame, ¿a dónde está Hortensi? ¿A dónde está Hortensi? ¡A dónde es Cuarto! ¡Dónde es Cuarto! Llévame, por favor. Sí. Se quedó dormido tomando la teta, silencio. Ah, qué suerte, ¿no? Sí. Morré, vení, relajate. Sí, la voy a la volar un poquitito, menina. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. ¿Querés un tecito, un juguito de naranja, un mate cocido con leche? ¿Qué te pasa que estás tan divino? ¿No querés? No, no quiero nada, Molina. Bueno. Muchas gracias. Eh, no, nada. Me quedé pensando en lo de Canet, ¿viste? ¿Qué cosa? ¿A vos te parece que nos mezclemos en este bolonqui? Es que a mí me parece que no se lo puede dejar solo a Juan. ¿Qué te preocupa tanto, Molina? Como si fuéramos a desenterrar a una ex amante tuya. Pero qué decir, negra. ¡Eh, pareciera! Lo que pasa es que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra jurisdicción. ¿Entendés? ¿Para qué nos vamos a meter en ese quilombo? Mirá si se entera la plana mayor. Ya me autorizaron, Molina. Bueno, aparte lo hago por tu hija. ¿Cómo por mi hija? ¿Y si no está enamorada de Canet? ¿Pero qué tiene que ver, negra? No mezclemos las cosas, por favor. Eh, ya está todo mezclado. Está todo mezclado. Zampallo dice que en la séptima huele algo mal. Zampallo. ¿Pero vos le vas a dar crédito a Zampallo? ¿Vos te creés que este es mejor que el hermanito supuestamente muerto? Yo no me creo... Son dos delincuentes. Yo no me creo nada, Molina. No me creo nada. Pero ¿sabés qué? Me rompes soberanamente las pelotas que aprovechas nuestra convivencia para hacerme cambiar de idea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabés qué, Molina? A ver, estemos bien. Eso sí, estemos bien. ¿Vos ponés la mesa? Que yo voy a preparar algo para almorzar. Pará, pará. Vení, vení, negra. Vení, vení, vení. ¿Qué pasa? Vení, vení acá. ¿Qué querés? Bajá un cambio. ¿Qué? Pensaba invitarte a comer afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llego a Asensi, va con el cochecito. No, llamá a la mica. Llámala a la mica que se ocupe, estamos los dos solitos y rompemos la cuarentena. ¿Te parece? La cuarentena la rompimos hace rato, Molina. Sí, ya sé. Sí. Y bueno, entonces... Dale, llámala. Bueno, llámala a la mica. Llámala, vení. Ay, tío, Benedetta. ¿Qué haces acá? ¡Abrime, Rafael! ¡Sé que estás ahí! ¡No te voy a ir de acá hasta que no me hablas! ¡No lo sabes! ¡Pasa! ¡Ya! ¡Pasa! ¡No grites! Como menos ya tengo el nombre del juez que se va a ocupar de todo. ¿Atiendo? Y sí, obvio. Si estamos desesperadas, que no se note. Sonreí. Vos estás desesperada. Ay, buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Adelante, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Paco. Hola, hola. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. ¿Vos otra vez por acá? ¿Qué te olvidaste ahora? Nada. Vine a acompañar a mi abuelo. Hola. Hola. No sabía que estaban acá. Recién llegan, ¿eh? ¿Lo acompaño arriba? ¿Le aviso a la señora Augusta? No, no. Mejor yo le aviso, ¿eh? Bueno, siempre encuentro una excusa para visitar a Augusta. Ah, bueno. Voy a empezar a ponerme celoso. Yo diría que muy celoso. Los dejo con sus intrigas sin fundamento. Permiso. Bueno, voy a ver si necesitan algo. Ah, te presento a César, es mi amigo, el director de la peli. Hola. Mucho gusto. Si la película es tan buena como la música, me atrevo a decir que tenés un éxito entre manos. Bueno, muchas gracias. Todavía falta un poco, pero... Charlene, tranquilos. Ustedes, yo voy a abrir la puerta. Sí, bueno. No, no vi nada de la imagen. ¡Ay, bruto! Para, para, Franco. ¿Qué haces? Llévese todo sin violencia. No, no, déjame a mí, déjame a mí. ¿Qué haces, Franco? ¿Qué haces acá? Por tu culpa perdí a mi hijo. Sé que me equivoqué con Carmela. Tú sos una mierda. Pará, Franco. ¡Cállate! Tranquilízate, Franco. Esto lo tenemos que hablar nosotros. ¿Qué pasa? ¿Acaso le tenés miedo a la muerte? Acá nadie se tiene que morir. ¡Quédate ahí! Pará, pará, Franco. Fui yo el que le consiguió la abogada a Carmela. ¿A nadie más? Yo. Estarían entonces el próximo para vos. Salí, César. César. Dejame a mí, no te metas. Franco. Yo fui el responsable. Yo hice todo para que Carmela esté libre. Por eso estoy acá. Te vas a arrepentir, Franco. No hagas una... ¡Franco! ¡Franco, pará! ¡Pará! Te pido, por favor, hablemos. Baja el arma. La única culpable en todo esto soy yo. Te lo pido, por Dios. Pensa en tu hijo. ¡Franco, te lo pido, por favor! ¡Franco! Veo que vas a tener muchos testigos para tu muerte. ¡Pará, pará! ¡No te metas, José, tira! ¡Bajá el arma! ¡Bajá el arma! ¡Hagan algo! ¡Lo va a matar! ¡Cállate! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bajá el arma! ¡Vámonos! Maite, ¿qué haces? ¿Estás ocupada? No, ya sé que no cumplís horario de oficina, pero te pregunto si estás ocupada porque... Nada, la verdad que quiero hablar con alguien porque estoy hecho mierda. Sí, por Mika, ¿por quién va a ser? Nada, nada, nos peleamos mal. Y la encontré con otro. Bueno, más exactamente con tu ex. ¿Te jode? Bueno, qué bien que lo tengas superado. Escúchame, Maite. Nada, se me va a quedar sin crédito el teléfono. Quería invitarte a casa, yo estoy solo. ¿Querés venirte? Dale. Dale, 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 bárbaro. Venite en un rato cuando puedas. Y charlamos acá, ¿querés? Dale. Dale, un beso. Toma. Agarra bien fuerte este vaso. Por favor, agarra. Dale. Y tomás un traguito. Sí. Que te ayude a cambiar esa cara de haber visto un fantasma. Dale. Tranquila, tranquila. Claro, no estás acostumbrada. No. Desen, mojate los labios. Me mojo los labios, sí. Bien. ¿Estás bien? Mejor, ¿no? Estoy mejor. Claro. Decime una cosa. ¿Vos sos un fantasma? No. No, claro que no. Soy de carne y hueso. Toca. Toca. Vas a ver, toca. Pero toca. Dale. ¿Eh? ¿Eso? Ay, sí, parece... ¿Qué? Parece carne humana, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene cada salida, Jolly. Son muy graciosas. Decime una cosa. Pero, ¿cómo fue todo esto? Porque yo vi el noticiero y yo vi que te moriste. Yo vi, le di el pésame a tu hijo. Yo vi todo, yo estuve... Sí, me pesa, me pesa haberle dado este disgusto a mi familia, sí. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Mira, yo toda esta historia te la puedo sintetizar en dos frases. Necesitaba dinero y me tuve que hacer pasar por muerto. Ah, qué increíble, ¿no? Así con lo fino que se te ve, con lo millonario que sos, ¿no? Qué increíble. Sí, nadie está exento de tener un mal momento económico. Qué bárbaro que sos. Para poder salir de malos momentos, ¿eh? Jolly, yo fui sincero porque confío que esto no va a salir de vos. Que vas a guardar este secreto. Ay, no me mires así porque me desintegro, Rafael. Me encanta. ¿Por qué ahora tenemos nuestro secreto? Claro. Para vos es fácil, ¿no es cierto? ¿Y qué? Claro, para vos es muy fácil, pero ¿y yo? Yo estuve cuánto tiempo llorando por vos. Y estuve de luto cuánto tiempo, a ver. ¿Vos sabés lo que yo sufrí? Y encima vos te portaste muy mal conmigo porque vos me maltrataste mucho. No sé si te acordás. Sí, claro que sí. Fui una bestia, sí, sí. Pero enténdeme, enténdeme, por favor. Yo estaba pasando mi peor momento. Claro, porque yo no te interesaba en ese momento porque tenías esa novia. O tenés esa novia joven, ¿no? Que como tu hija, que te voy a importar yo. ¿Ves? ¿Ves? Serena. Sí. Es parte importante de ese muy mal momento mío. Porque estabas equivocado. Y también estoy revisando todo eso. Ah. Entonces, ¿quiere decir que te voy a poder tener todo enterito para mí solita? Todo. Para vos solita. En el más absoluto de los secretos. Por supuesto, vos tenés que jurarme que... No vas a decir nada de todo esto. No. No. Te juro... Que tu secreto... Va a morir adentro mío, Rafael. ¿Seguro que vas a mantener esa boquita cerrada? Sí. A mí lo único que me importa... Es tenerte acá... Al lado mío... Mirándome a los ojos. No me importa nada más. Sos tan especial. Sos irresistible, Yolanda. Al lado mío... Seguir es... Al lado mío... Seguir! Si, distece. Espíritu! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Vámonos! ¡Bajo! ¡Vos no podías frenar a tu marido! ¿No te das cuenta que lo podría haber matado? Hay que curarlo. Hay que llevarlo a un médico. Sí, yo lo voy a llevar al médico. Tengo el auto afuera. Quedate tranquilo, abuelo, que ya pasó todo. Sí, sí, ya. ¿Vos sabés quién es esa mujer? La que tenía una flor roja en la cabeza. Creo que era la muchacha que cuidaba a Busta. Eso es todo lo que yo sé, no sé. Ah, pero esto no es ningún boliche, es un restaurante precioso. Sí, muy lindo, muy lindo. Yo en una época venía bastante acá. Incluso reservé la misma mesa porque conozco al mozo que atiende en ese sector. ¡Qué lindo! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, señor Basilio? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. La señora Alicia. ¿Qué tal? Mucho gusto, señor. Adelante, por favor. Muchas gracias. La misma mesa de siempre, ¿eh? Sí, 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 Alfredo, sí. ¡Uy! Disculpe, debe haber habido algún error. Ah, pero... Bueno, no, no. En todo caso, ¿nos buscas alguna otra o alguna que se esté por desocupar? Mira, lamentablemente, hasta dentro de 45 minutos, una hora, está todo completo. Si estamos al máximo en la capacidad. Pero lo vamos a solucionar de alguna forma. Por favor, vengan. Síganme. En todo caso. Eh, caballero, perdone que lo molesté. Eh, los señores habían reservado esta mesa. Sí, yo también había reservado. Llamé temprano. Bueno... ¿Cómo llevan la lista ustedes? A ver, espera un poquito. ¿Quién reservó primero? Los señores. Entonces es de los señores. No, no, perdóname, Eugenia. Polina. No hay lugar. Tenemos que comer. Nosotros tenemos que darle de comer a Asensio. Bueno, yo no quiero tener problemas, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Eh, disculpen. Creo que tengo la solución. Lo vamos a solucionar en un cenuendo. ¿Que acá no hay otro lugar? Eh... Yo sé que no es la solución más cómoda para todos, pero van a poder comer. Ninguno se va a quedar sin comer. Está bien. Está bien. Sí, y van a estar aquí. Sin Polina. Y... Para subsanar esta desproligidad, señores, eh, la casa le va a regalar una botella de vino. No, 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 no es necesario. Sí, es necesario, sí. Nosotros queremos una botella de Malbec, por favor. Malbec, sí. Eh, ya se lo traigo. Bueno, gracias. Adelante, por favor. Pasá, Alicia. Permíteme. ¿Podés apagar el cigarrillo? Se puede fumar acá. Pero ella le hace mal. Este pan creo que era de ustedes. ¿Eh? Sí. Por favor. Tendría que haberlo matado así. ¿Pero qué decís, hermano? ¿Sos un asesino ahora vos? Por culpa de ese tipo perdí a mi hijo. Lo que tenés que hacer si querés recuperarlo Tommy es espriar la cabeza. Tommy va a aparecer. Además lo tiene la madre. No tiene una secta satánica, ¿sabés? Esa madre es una loca de mierda. Una loca de mierda o una madre desesperada. ¿Qué? ¿No te das cuenta que te está haciendo exactamente lo mismo que le hiciste vos a ella? Andate. No me voy nada, matador. ¿Qué querés? ¿Terminar en cana por asesino? ¿Eso querés? Yo no voy a caer en cana. ¿Por qué? Por tu suegro, que es subcomisario. Si matás a Juan Cané no te salva ni Dios. Y de la cárcel, ¿sabés? Va a ser muy difícil encontrarlo a Tommy. El asunto ahora es que cada cosa que estás haciendo para hundir a Carmela y lo único que se hunde cada vez más sos vos. Macho. ¿No es hora de decir toda la verdad? ¿Eh? ¿No te parece que sería lo mejor? Mira, esto es muy simple. O estás conmigo o estás en mi contra. Yo estoy con Tommy. Porque parece que ni Carmela ni vos están pensando en el nene últimamente. Mora. ¿Tenés algunas noticias de Juan? No, todavía ninguna. Ay, pero nena, estás demacrada. ¿Qué? ¿Tenés algún problema? Ay, sí, tengo tantos problemas que otro día le cuento. Porque si no se va a aburrir. No, vos no me aburrís, querida. Al contrario, me sois muy simpática. Pero, ¿qué noticias esperan de Juan? ¿Cómo es posible que te haya dejado sola, Sib? Nunca fue tan descortés. No, es que tuvo que hacer unos trámites. Pero no se preocupe. Cuando llegue, yo lo voy a retar de su parte. Bueno. Vamos al jardín de invierno. Almorzamos algo livianito. ¿Querés, Augusta? Sí. Hay de paso que leo el libro de poemas. ¿Querés? Ah, me encantaría. Hasta luego, querida. Vamos. Acá le traigo, ¿eh? Un cafecito. Ay, muchas gracias. A ver. Le dejo por acá. Le dejo por acá. Ahí está. Gracias. No, por favor. ¿Pasa algo? No, no, nada. Pero... A mí me parece que ya a usted la conozco de alguna parte. Lo dudo. Sí. Por casualidad, ¿usted no iba a la bailanta del once? No, esa música es demasiado sofisticada para mí. Pero yo, sin embargo, creo que nos cruzamos alguna vez, ¿sí? Bueno, no la molesto más ya, pero ya me voy a acordar, ¿eh? Ya me voy a acordar porque tengo una memoria buenísima. Después le digo. ¿Entendés lo que te digo? El pibe se aprovecha de la situación. O sea, a mí no me importa lo que haga ella. Lo que me importa es que sea tan tarada de no darse cuenta. Pero si vos hablaste con Mita y ella te dijo que no pasa nada, es porque por ahí no pasa nada. Ay, dale, Maite. ¿Vos le creerías? La verdad, yo no le creo. Ay. Y menos a Peter, que se la da de buenito y le hace el amigo, el confidente, para levantársela. Estoy muy pesado, ¿no? Hace media hora que estamos hablando de lo mismo. Sí, yo sé. Lo que pasa es que me colgué mal. Sí, pero no te podés colgar porque estás hablando de Peter y yo tuve una historia con él. Sí, tenés razón. Te pido disculpas, soy un bestia. Eh, ¿cambiamos de tema? A ver que hagamos otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Yo sé qué podemos hacer. Pará, pará, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Te querés sacar la bronca que tenés con Mica conmigo? No, ¿qué estás diciendo? Maite, vos me gustás. Y sí. Soy linda y soy fácil. Pero tengo código, ¿sabés? Y vos sos mi único amigo. Y yo quiero cuidar esta amistad. Así que somos amigos o no somos nada. Fíjate qué querés hacer. Chao. 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 Yo quería hablar con usted, Alicia. Pero como está Emilio y Basilio no íbamos a poder hablar. Bueno, ¿qué querés? Yo le quería decir que a mí me gustaba mucho estar con usted. Que yo la quería mucho. Bueno, no te confundas. Yo quería estar con vos. Yo quería ser tu amiga. Mira. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasó es que vos estabas embarazada de mi marido. Y tardaste demasiado tiempo en decírmelo. Para ser mi amiga, la verdad es que no fue lo mejor. Permiso. Permiso. Yo sé que es muy difícil de entender todo eso. Yo eso lo sé. Sí. Pero mira, yo no quiero hablar más del tema. Sinceramente, me parece que... Lo mejor es que vos seas feliz. Yo también voy a ser feliz. Yo voy a ser mi vida y supongo que vos vas a ser la tuya. A mí me gustaría, pero... Yo no soy feliz, Alicia. Bueno, yo no te lo pregunté. No, es que yo se lo quería contar. Y... Y quería decirle que usted... Sea muy feliz con Basilio y que... Que usted se lo merece porque usted es una gran persona. Está bien. Bueno... ¿Volvemos a la mesa? Sí. Ni siquiera voy a hacer la denuncia. No tengo ánimo para hacer la denuncia contra Franco. Además, ya hablé con Gutiérrez por el tema de mi papá. No quiero parecer que el problemático soy yo. No. Nadie va a pensar eso de vos. Gracias. Josefina... Yo no voy a hacer la denuncia. Pero lo que lo elijo es mi vida, está claro. Sí. Yo... Yo voy a hablar con él. Espero que me escuche. Él está sufriendo muchísimo. Lo ama tanto a Tommy. Y con lo de Carmela, la verdad que lo... Lo superó. Carmela, otra... Otra desequilibrada. A ver... Si realmente Tommy es su hijo, ¿cómo va a reaccionar de esa manera? No... Sí, claro. Señora, tendría que haber... Pensaba muy bien antes de sacarla de la cárcel. Pensás de la misma forma que Franco. Sí, es que lo entiendo, Franco. Lo que no entiendo es cómo va a reaccionar de esa manera. Cómo me va a querer matar. Ojalá el tiro además me hubiese pegado en otro lugar y no en la mano. No digas eso. Vas a ver que... Que vas a poder tocar el piano y... Y vas a seguir haciendo esas canciones... Hermosas que hacías. Me voy. No te tranquiles, sí. Cuidate. Llámame cualquier cosa. Permiso. Perdón, ¿molesto? Ah... Mora es la nieta de Paco, ella es Josefina. Es... La persona que cuidaba a mi abuela. Hola. Hola. Mucho gusto. Permiso. ¿Cómo te sentís? Bueno... Mejor del dolor, mucho mejor, pero... Justo en la mano tuvo que hacer el tiro, eso es... Terrible. Te entiendo, Juan. No. Disculpa, amor, pero no, no, no me entendés, no sabes lo que es. No sé, hay que vivirlo para saberlo, es... Qué sé yo, siento una impotencia. Sí, Juan. Te entiendo. No sabes cuánto te entiendo. No, no. No. Ah, ahí llegó Juan. Mi amor, el señor está en reemplazo del comisario Iván. ¿Qué tal? Yo... Le estaba explicando, señora. Tu me siento, por favor. Qué mirás? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada por algo, Molina? No sé. A mí también me cayó mal la comida, ¿viste? A mí no. Me pareció que estaba rica la carne. Sí, pero... Decime, ¿qué hablaron con Alicia cuando fueron al baño? Cosas de mujeres. Que de cocina, de maquillaje, esas cosas. Quédate tranquila que vos no, Molina. Molina. Bien. Yo no soy feliz. ¿Qué? Que no soy feliz. Nada, es como que hice, Molina. ¿Pero qué hice ahora? ¿Qué pasa? Nada, yo sé que me querés y que haces todo lo posible, pero... No me alcanza. Claro, lo tuviste que decir, Alicia, ¿no? Así me haces quedar como un perejil a mí. ¿Eso hablaron? Ahora yo no te puedo creer, Molina. Yo te digo que no soy feliz y lo que te importa es lo que piensa tu ex. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa, Molina? Ay, negra, por favor. Por favor, yo no sé qué hacer con vos. Qué sé yo, no sé. No hay nada que te venga bien. Yo hago lo imposible por estar bien, ¿viste? No sé qué te pasa. Ojalá yo supiera. ¿Qué es mixto vos? ¿Esta? No. No. A la mierda me tiró, y de otro planeta. Aparece el Robles, rebotó Brasena. Mirá qué pelotita le tiró a Papa. El centro de Papa, con Garzuaga, Garzuaga, gol. ¡Franco! ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Cané? Vivo de milagro. ¿Sos consciente de lo que hiciste? Me seguí. No sabés por lo que estoy pasando. Y vos no sabés yo por lo que estoy pasando. Sufriendo horrores. Pero no ando a los tiros por ahí, Franco. ¿Juan va a ser la denuncia? No. Pero en el hospital, las heridas de balas son notificadas. Y no se sabe lo que va a pasar. Juan, lo único que quiere que estés lejos de su vida, lejos de su casa. ¿Me querés decir en qué estabas pensando? ¿Vos pensás que así vas a recuperar a tu hijo? No quería recuperar a mi hijo. Quería vengarme. Juan sabe que es responsable por la libertad de Carmela. Pero él no sabía cómo estaba ella. Estoy siendo víctima de una loca. Una loca que me está robando a mi hijo. Esto, José, es demasiado. Te necesito. 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 Está listo. Pero, ¿qué está? A ver, ¿cómo se hace esto? Buscar... Ahí está. A ver. Eh... Ahí está. Mirá la cantidad de páginas. Voy a imprimir esto. A ver. ¿Doris? ¿Doris? Sí, señor. Acá estoy. Ah, le estaba buscando. Sí, tan tarde. Despierto todavía. ¿Necesita que le lleve algo? Sí, un café al estudio, por favor. ¿Al estudio? ¿Ahora? ¿Pero va a trabajar tan tarde, señor? Sí, por favor, Dori, llégame un café. Pero, señor, en el estudio, a esta hora... Yo no había dejado los equipos prendidos, ¿no? Qué raro. Así... Ajá. Lo puedo ver. No, no sé. Si, ya. No. 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 Gracias por ver el video.